Hola mis amores bellos y llegamos al día número 22 y se llama ante tus propios ojos hoy después de hacer la lista de las 10 gratitudes me siento agradecido me siento afortunado me bendecido por y hacer la lista vamos a recordar nuestra lista de los 10 deseos principales y vamos a escribirla en una hoja de color amarillo con lapicero rojo vamos a coger esa lista vamos a ponerla ante nuestros ojos y a leer uno por uno luego de haber leído uno por uno vas a coger el primero lleva las manos al corazón respiras profundo visualizas que es una realidad agradeces porque es una realidad durante un minuto y luego pasas al siguiente deseo luego cuando termines de hacer ese ejercicio vas a sentir toda la gratitud que tienes vas a dolar la hoja y la vas a guardar en tu bolsillo va a ponerla en tu bolso y al menos tres veces en el día la vas vas a repetir el mismo ejercicio la vas a volver a hacer listo entonces vamos a hacer eso y luego finalmente en la noche cogemos nuestro cristal y decimos gracias porque hoy y aquello que viviste con lo que estás en gratitud un abrazo lleno 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 de luz amor y bendición chao